Una hora de la mañana a 42 minutos, sí, me estaba contando, no sé aquí de obra de cámara sobre las bondades infinitas de la ortiga, Lucy. Sí, la ortiga ha sido considerada, pues, con una maleza. Se hace y ves en toda paz. Es que de hecho dicen que las malezas son las que más... Todas y... Son venazas. Venazas. Son venazas. Pero están bien, porque es que ellas tienen mucha onda y ellas saben dónde tienen que estar. Una está donde están las plantas que necesita. O sea, en la casa tuya, si ves algo que está como creciendo mucho, es maleza. Sí, yo digo, cuando me voy a la paciente, le digo yo, ni tú tienes una planta en tu casa de esas características. Ay, si tengo una que es una, yo la arranco, la arranco y sale. Y tú te estás desmoronando con osteoporosis. Ya tienes el suelda con suelda, tienes ortiga, tienes diente de león, tienes esto, ta, ta, ta. ¿Para qué es el diente de león? El diente de león hay mucho por todas partes. Pues es universal también. Está en los andenes, está en cualquier... Yo no jugaba, siempre me encontraba la florecita de diente de león y soplaba, él es bellísimo, su flor. Esa florecita de la que es la que... Sí, la que vuela. Esa que vuela, es hermosísima. Esa florecita que vuela, si hacen encurtidos, es una belleza. Su raíz se hace como café, que es un tono digestivo y depurador, y sirve para los problemas de la genitalidad, especialmente próstata en hombro. Es una maravilla. Esos dientes de león hay, es el tapete de león. Dicen que esas hojas del de imprenso pueden usar en ensaladas, porque reemplaza las espinacas, igual que la ortiga, porque no tiene los incógnitos que tiene la espinaca, que la espinaca tiene osaladas, pues hace precipitaciones de calcio, cuando el riñón es insuncional, no funciona muy bien, entonces hace cristalizaciones y se precipita en el riñón y no puede salir. Esos cristales salen y quedan los cálculos, la espinaca. Y en cambio, el diente de león y la ortiga no hacen eso. Entonces, ¿cómo se come? No, 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 para nada. Ya cuando se procesa, ya no aguanta. ¿Y cómo se puede procesar? Tú la vas a decir de acá, la moles, en las tiendas naturales y restaurantes siempre hay un salario con nutriortiva. Eso va a ser una empresa, la gente hace aquí en el país, y entonces se le echaba una cucharadita de ortiga a la sopa, a la rosa, a los pezillos, a todo. Es demasiado nutritivo, porque tiene la presencia de ese color verde intenso, indica que hay minerales en cantidad, sobre todo manganeso, que es muy escaso en la naturaleza, manganeso, calcio, folclos, sodio, potasio. Por ejemplo, al comer bien pelado, no deja que salga el potasio. En otros casos, el potasio sale del cuerpo y hay una descompensación de nitrógenos, y hay una retención de líquidos a veces, y hay una cantidad de cosas de desequilibrio que hacen que en lugar de que nosotros no salemos, pues nos vamos a desequilibrar. Por eso es que hay que comer con cuidado, respetando la naturaleza, amándola, y sabiendo cómo es que se dosifican las hierbas, porque tienen también sus indicaciones y sus cuidados. Para que no haya ese positivo. El llantén. El llantén para la piel es excelente. Personas con úlceras varicosas, con problemas de desórdenes circulatorios graves, con problemas de piel, con problemas, por ejemplo, de drenaje a nivel de arterias y venas. Cuando hablas de problemas de piel, está la acusión, todas las dermatitis, psoriasis, todas las que se utilizan infusiones, la cocina, se puede tomar tres tacitas al día, pequeñas, yo no digo que sean bazones de esos grandotes, no. Porque la mente exagera y dice, ay no, es que el llantén me quitó la visión, no, que entre más tomen, no, no es así. Es simplemente una información que llega al cuerpo y el cuerpo reordena, la mente manda, que es la cantidad de cantidades, no. Entonces tú, por ejemplo, haces una... Es importante saberlo. Claro, claro, hacer un extracto de eso, macerando las hojas, las machaca muy bien, las exprime en un trapito, en un aceite, saca el zumo y sobre las heridas, sobre la piel la aplicando. No, no, el zumo que tiene esto, mira, este juguito de este llantén, tú lo exprime María Cecilia y ¿qué haces? Coges una gotica en los ojos por la mañana, esto para cataratas, para tuerillo, para recuperar, para limpiar, esto es bellísimo utilizar para los ojos, este tipo de plantas. El llantén tiene aplicaciones en mi libro que habla de la herbología, la botánica, las plantas, ahí están las indicaciones que sirven para muchas cosas, eso ya está más que al lado, desde la expedición botánica que se estudiaron más de 80.000 plantas, pues imagínense cuánto no podemos saber que las plantas tienen todas las respuestas. Y lo que nos falta todavía por quizá aprender. Imagínense María Cecilia está al lado de algo que ustedes pueden utilizar muchísimo, que es el cansancio en las cámaras, el estrés, la limonaria. Ah, es. Para coluna vertebral, ahí no hay un camarógrafo aquí que carga sus cámaras, que está cansado todo el día parado, para ustedes a tomar muchísimo, esto es para coluna vertebral, puede respirar la madera muy bien. Bueno, y si no, y si no, ella tiene mareces en la mano y le va a dar un leña con la misma ramita. Pero, mira, ahí está, manzanilla, mejorana. Este pronto alivio, este pronto alivio sirve para todo, que tiene un problema digestivo, hace una gotica de pronto alivio. Vamos a hacer una.